Amigos de Youtube, estamos en un nuevo video. En este video vamos a dibujar a Bart Simpson. 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 Ahí corregí algunos errores. Así que memoricenlo. Y ya voy a delinear el dibujo. Y bueno amigos, ahí ya delineé el dibujo. Acá le hice el cuello más flaco. Acá me di cuenta que el brazo me quedó más largo que este. Ups. Pero bueno, ya con el delineado corregí todas las imperfecciones. Bueno, todas. Chao.